Durante los próximos siete meses, el Departamento de Policía de Boynton Beach realizará controles adicionales a lo largo de West Boynton Beach Boulevard en un esfuerzo por reducir los choques que involucran a peatones y ciclistas. El departamento dijo que en un esfuerzo por proteger la seguridad de estos usuarios de la carretera más vulnerables, se han establecido detalles de cumplimiento de alta visibilidad inmediatamente hasta el 24 de mayo en West Boynton Beach Boulevard desde Winchester Park Boulevard hasta Congress Avenue, dentro de los límites de la ciudad. El tramo es de un quinto de milla. Los detalles se financian mediante un contrato con la Universidad del Norte de Florida en asociación con el Departamento de Transporte de Florida. El objetivo es fomentar el cumplimiento de las normas de tránsito para proteger a los peatones y ciclistas en la carretera. El enfoque incluirá la educación para conductores, peatones y ciclistas y se podrán emitir advertencias y multas. Y en otras noticias, los detectives de la policía de Port St. Lucie, con la ayuda del Departamento de Policía de Miami-Dade, arrestaron a Jamal Jakes, de 25 años, por el asesinato a tiros de un hombre encontrado muerto en el parque Estatal Sabanas Preserve en agosto. La policía dijo que Jakes, Emanuel Leatherwood, de 21 años, y Vicky Santi Esteban, de 23 años, viajaban juntos en un automóvil de Miami a Orlando. Leatherwood salió en Port St. Lucie para tomar combustible cuando Jakes le disparó a la víctima sentada a su lado en el asiento trasero por razones desconocidas. Según la policía de Port St. Lucie, el grupo condujo hasta el parque Estatal Sabanas Preserve. Leatherwood y Santi Esteban huyeron del área en su automóvil, dejando atrás a Jakes y a la víctima. Luego, Jakes llamó al 911 y le dijo a la policía que su amigo le disparó a la víctima, lo que los detectives determinaron más tarde que no era cierto. Los detectives de la Unidad de Delitos Mayores de la Policía de Port St. Lucie obtuvieron órdenes de arresto para los tres sospechosos. Larry Wood y Santi Esteban fueron detenidos la semana pasada en Miami y enfrentan cargos de complicidad por su participación en el crimen. Jakes enfrenta un cargo de asesinato en primer grado. Y en entretenimiento se estrena la película de drama Pain Hustlers. Lisa Drake es una madre soltera trabajadora que acaba de perder su trabajo y está al límite. Un encuentro casual con el representante de ventas farmacéuticas Pete Brenner la coloca en una trayectoria ascendente económicamente, pero dudosa desde el punto de vista ético, ya que se ve envuelta en un peligroso plan de extorsión. Lidiar con su jefe cada vez más desquiciado, el empeoramiento de la condición médica de su hija y una creciente conciencia de la devastación que la empresa está causando obliga a Lisa a examinar sus opciones. Pain Hustlers es una mirada aguda y reveladora a lo que algunas personas hacen por desesperación y otras por codicias. Protagonizada por Emily Blunt, Chris Evans y Andy García. No eres un maldito. No me voy a dejar de darme en mí. No me voy a dejar de darme en mis sueños. No me voy a dejar de darme en mi vida. No me voy a dejar de darme en mi vida. Es que yo o sea, perdonó el maldito? ¡Hey! ¡Hasta la pérdida! ¡Hasta la pérdida! ¡Hasta la pérdida! Gracias por ver el video.